¡Hola a todos! Soy iChifuPlayer. Hoy les traigo un video en el cual voy a estar jugando SOTECONS. Sé que este juego nadie de ustedes se lo esperaba. Así como mi amigo Andrés. Así como mi compañero Nacho Bishop dijo que la mayoría de las personas no se lo puede esperar. Pero aquí tenemos una nueva partida y vamos a empezar. Veinticinco mil. Tenemos veinticinco mil. Vamos a construir algo, un recinto. Vamos a empezar con el básico de hoy. Un alpino pequeño. Y podríamos ponerlo como por... A lo mejor algo así. Algo así. Lo podemos poner. Y aquí vamos este recinto. Abrir animales. Atar al animal nuevo. ¿Qué le vamos? Ah, ya. Atar al animal nuevo. Buscamos los osos. Y adoptamos este animal. Hembra de... No, Chumino. Pero podría servir. Té. Vamos a empezar a Té. Ves a Té. Ahí viene Té. Ahí viene Té. Ahí viene Té. ¡Ven Té! ¡Té! 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 ¡Bravo! ¡Tí va Té! ¡Tí va Té! Vamos a... Vamos a agregar esto. El método de recinto que lo da animales. Construir. Punto. Construir. Y este que le gusta. Este es esto. Aquí va a necesitar... Puesto de limpieza. Puesto de limpieza. Me gusta este. Puesto de limpieza. Y de aquí... No, de aquí ya vamos a necesitar construir... El terreno de recinto. Estímulo. Construimos un estímulo. Osos. 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 Ponemos este. Y así iremos subiendo y todo eso. Les quiero pedir una disculpa porque no he podido subir... videos. Por aquí. Bueno, perdóname porque no he podido subir videos. Pero es que... La verdad no he tenido tiempo y además he tenido problemas con mi internet. No me llevo el resto para pagarlo. Y pues... ¿Qué se puede hacer? Nos lo cortaron. Y... ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Ah, está acá. Y pues no he podido subir. Ahí vamos a subir. Ahí vamos a subir... Vamos a subir, aquí a Halle, y ahí vamos a subir. Ya podemos subir lo que sería... Titanfall, y... Battlefield, y... contra el piloto y el 2, el segundo gameplay fue el no se si recuerden que fue que intentamos robar el jet que... y vamos a... quiero poner esto quiero poner un chimpancé y lo podemos poner algo así y le podemos poner algo así eso es y aquí podemos editar un recinto editar el recinto adaptamos primero unos animales adaptamos a un nuevo listamos chimpancé este este que es chimpancé central vamos a poner un monitor a andrea a andrea por qué andrea por qué decís hombre si amende venga andrea hombre andrea hombre andrea ah andrea ay hombre bla 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 no le gusta los chimpancés vamos a poner este gаете es como llega la pieza así como Cabinet voy a poner, este me gustaría, este, y aquí podemos conseguir, eh, elementos de el asiento, esquíngulos, vamos a poner el esquíngulo, este, este lo usan los chiles y, esta vez, lo ponemos al puesto y ahí está, perfecto y, y bueno, ya podemos ir volviendo con la cantidad de personas recibiendo ahí ooh, ahíwirtschaft, lacolabó , 1 dólares , ecologistas , 2 долes, 2 dólares, nuevada, 1 dólares , 2 dólares , 1 dólar , 1 dólar , 1 dólar , 1 dólar, 0y , 2 dólar , 2 dólar , 1 dólar , 1 dólar , 1 dólar , 1 dólar, ¿Dónde está? ¡Aquí! 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 Y vamos a salir y vamos a ver que está acá Y vamos a entrar al piso principal y si no lo trago lo asistamos Ok, publicidad Y bueno, vamos a presionar el personaje pero lo vamos a hacer de que lo hacemos, lo hacemos a ver vamos a buscar el género pelo tipo de pelo eso está bien cara ahí está eso es y el pelo me gusta este y me falta el género es el género vamos a poner ese género que tiene el género siempre algo le pica ¿por qué se pica solo? no sé ahora sí, creo que podemos poner esto intensidad ultra uy cada vez me vinieron y posiblemente suba cantidad de personas los árboles muy bien justamente esta ya está actualizada me acabo de llegar hace poco justamente ahorita que estoy jugando me llegó una actualización y vamos a construir unos recintos vamos a construir para antílopes ¿vieron? ¿vieron? ¿cómo le pude poner eso desde aquí? esta colección está algo rara antílopes antílopes así que puedo y y y bueno y analizamos esta cosa perfecto y nada más espero espero que con HB pronto pueda pronto pueda grabar con él ya que ah pues si lo saben estoy grabando con una capturadora avermedia ehh LiveGamerPortable o como se diga ajá ¿como se pone que pide el animal? a ver se apagó un control Play Charge and Play no sirve ya lo voy a decir Charge and Play no sirve antílopes este a ver que antílopes ponemos este y esperamos a que bote ¿que? yo nunca le piqué nada a ver lo mejor es porque el animal ya hace un parque puede ser por eso a ver vista tycoon vista tycoon si puede ser eso si puede ser eso perfecto y tenemos antílope y ahorita le vamos a conseguir unos amigos vamos a agregar ese es mujer para animal nuevo antílope 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 tanto y si era hembra vamos al centro el macho pero subirá el dinero a mentón sirve que no tenga mucha avis pero se va a tener que enfrente En realidad son los 3 paredes Solo limpia así que de rato Pero estoy exactamente de rato ¿No? Y le pico este A ver Pero si el pleno, esto no lo detiene Joder Vamos a cerrar la puerta principal Y ponerle Alto Eso es Y listo que suba Esto Fotografía y revistas ¿Cómo va? Bueno, luego Luego lo vamos a centrar en los tirantes Estos pesados Luego lo vamos a centrar acá ¿Y cuánto llevamos de bicicleta? ¿Cuánto llevamos de bicicleta? Llevamos 13 minutos Yo creo que con eso es suficiente ¿Qué más? Como unos 15 minutos o menos Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Esto fue nada más para agregar unos tiros Y esto es un video bastante rápido No lo quise hacer Para que ustedes puedan disfrutarlo Entonces Vamos a escrutarlo Bien Ahora abrimos espacio Ah pues aquí Ya ven Eso es Y bueno Espero que les hayan gustado este video No olviden suscribirse al canal para que estén pronto cuando suba el segundo capítulo de este mapa de Suey Tycoon Y bueno, gracias por ver este video Bye Bye